Ahora por las 127 El pasado proceso electoral, el primer proceso fue en febrero, la elección municipal y las elecciones congresionales y presidenciales en el mes de tercer domingo de mayo, como establece la ley. Y por ende, ¿qué tiempo ha pasado desde mayo a este tiempo? ¿Cuántos meses han pasado? Y desde la asunción de este segundo mandato del gobierno del presidente Luis Abinader, su segundo mandato han pasado desde la toma de posesión hasta el día de hoy, 100 días. Pero si usted toma algunos programas de radio y de televisión, si toma las redes sociales de personas que tienen aspiraciones, para el 28 usted pensaría que falta un año para las elecciones o que faltan seis meses. Yo pienso que todo el que tiene aspiración, que está en su legítimo derecho para el 28, que aspira a la presidencia esencialmente de la república, yo pienso que el pueblo dominicano merece un descanso de la campaña y merece un respiro y concentrarnos en tener una mejor república, un mejor país y concentrarnos en trabajar. Ya sea desde el gobierno, lo que estamos en este programa, por ejemplo, el sector privado, donde sea que usted esté, pero esforzarnos por trabajar y dejar la campaña y la aspiración para cuando estemos más próximos al proceso electoral, para no ponerle como límite el tiempo que establece la ley de precampaña, porque sabemos, conocemos nuestro país. Pero yo creo que iniciar desde ahora a hablar de candidaturas y de, sutilmente o no, a través de las redes sociales, estar en una permanente promoción de manera simulada o un poco delicada. Pero lo que vemos y sabemos, nos damos cuenta de que hay un grupo de personas que están prácticamente en campaña. Esta mañana mencionaba a nuestro compañero Luisín Mejía en el programa hoy mismo, de que además de los candidatos o de los aspirantes en el PLD, que se han mencionado como Francisco Javier García, también se menciona ahora al señor Charlie Mariotti, exsecretario general del partido, entre otros de manera interna que se mencionan. Pero si usted va a la fuerza del pueblo, hace una semana parecía como algo orquestado, se mencionaba el nombre de Omar Fernández como un posible candidato a la presidencia para el 28, cuando ni siquiera el propio Omar ha dicho que tiene intención del 28 y que su propósito es concentrarse en su puesto, que es senador de acá del Distrito Nacional. Pero si usted va al partido revolucionario moderno, usted solamente tiene que ver las redes sociales para que vea la publicidad pagada, no promocionándose diciendo que aspiran al 28, pero indudablemente utilizando la plataforma de manera sutil con otros temas, pero todos sabemos el por qué lo hacen. Y quiero concentrarme en esto específicamente, quizás lo que mayor compromiso o responsabilidad tengan de hacerlo mejor o de guardar las formas, sean lo que está en el partido revolucionario moderno, porque son los que están en el poder, los que están en el gobierno, como ha elegido y votó la población masivamente por ellos, hasta el 28. Yo pienso que los dominicanos necesitan o necesitamos un respiro de campaña electoral, además de que la ley no lo permite. David Collado fue al este este fin de semana a San Pedro de Macorís y en un acto de populismo puso un reloj para darle un tiempo a la empresa que había ganado el concurso para el malecón, le puso un reloj estableciéndole el tiempo y en sus palabras para las redes sociales decía que bueno, que como él no tomaba comisión ni cogía dinero, pues que llamaba a la empresa a terminar con la obra, pero por qué usted tiene que mencionar como funcionario, como ministro, de que usted no toma dinero ni toma comisión, por qué usted hace esa aseveración, lo ha hecho anteriormente, eso significa que los otros que están en el gobierno sí lo hacen y lo toman. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos puntos. Entonces, si usted se va a los demás, a las otras personas que aspiran en el partido, hay una constante, o sea, el constante, su constante pronunciamiento o grupos que le apoyan y personas, también personas periodistas o personas que utilizan los medios de comunicación que tienen programas, para aupar a uno y a otro. Yo pienso que a ninguno les favorece tener grupos en determinados espacios aupándolos para el 28. No, ya habrá tiempo de iniciar la pre-campaña y de iniciar ese recorrido que hay que hacer a nivel nacional para hablar con la gente, conversar con la gente, vender su propuesta, vender esperanza, vender sueños, porque eso es lo que hacen los candidatos a la presidencia. Ir a un programa, cuando usted es funcionario del gobierno, y entrar en una discusión sobre quién es posible para el 28 o no, yo creo que eso no es favorable para las personas que usted esté apoyando para el 28. Si le hacen la pregunta, que el periodista está en todo el derecho de hacer la pregunta, como ha hecho, por ejemplo, el señor Guido Gómez Mazara, es usted decir, mire, no es el tiempo de eso, yo estoy concentrado en mi trabajo, más adelante podemos conversar sobre ese tema. Otro punto, si usted aspira, y efectivamente usted tiene aspiraciones legítimas para el 28, posiblemente usted deba renunciar de su puesto en el gobierno, porque para usted empezar a hacer un recorrido a nivel nacional para conocer y tratar las personas y vender su proyecto desde una posición del gobierno es muy difícil hacerlo, por muchas razones, empezando por el tema ético de la posible utilización de los recursos para usted ir a vender su proyecto. Entonces, concentrémonos en el trabajo, concentrémonos en echar este país para adelante, que muchas cosas que necesita y mucho trabajo que hay por la mitad que no se han terminado, concentrémonos en eso para tener una mejor república. A los que están en el PRM, si el presidente Luis Sabinader, ustedes no los ayudan a hacer una buena gestión de gobierno y a terminar con buenos números, pues ya el presidente no tiene inconveniente, porque el presidente ya anunció la reforma a la Constitución y todo lo que dijo, que no tiene intención más allá del 28. Y así lo estableció, así lo dice la Constitución. Por ende, a ustedes, sus colaboradores, son a los que les interesa que el presidente termine con excelentes buenos números. Pero así como ustedes están segmentados, de hecho, en grupo y dividiéndose, dividiéndose, eso no es lo más inteligente. Lo más inteligente ahora es estar todos concentrados, haciendo una buena gestión de gobierno. Por último, cuando le preguntaron al presidente ayer, en la semanal de las personas que aspiraban para el 28, el presidente dijo que nadie había manifestado intención de aspirar para el 28. Oh, pero usted hizo una reunión con los que aspiran hace ya un tiempo. Usted hizo una reunión que no fue una buena idea, porque hacer ese grupo y especificar quiénes aspiran en el 28 de este ya, aunque otros u otras candidatas pueden presentarse porque están en todo el derecho, además de los que se han mencionado hasta el momento, pueden hacerlo. Usted hizo esa reunión, que no fue una reunión, eso no fue positivo hacerlo, porque segmenta y divide los grupos. No, fulano, el funcionario mayobanex apoya a Salvador. Gustavo apoya a José María. No, Joana la apoya fulana. Entonces, por eso Joana dice que para el 28 no hay mujeres, porque apoyo a Mayobanex, que es un hombre. No, hay mujeres de más. Sobran las mujeres. Dejen de hacer la pregunta de que si aquí hay una mujer capacitada para el 28. Porque usted no pregunta si aquí hay un hombre preparado para el 28, y hemos tenido, no voy a calificarlos, porque hemos tenido muy pocos presidentes. Entonces, es muy fácil de saber quién es quién. Pero usted ha tenido a presidente aquí que posiblemente no han llegado con la capacidad suficiente para ejercer. Porque usted tiene que preguntar que si hay mujeres preparadas para el 28. Sí, hay de más. Hay mujeres de más preparadas. Y están ahí, participan de la política en todos los partidos, no solo en uno. Entonces, vamos a concentrarnos en trabajar todos desde el lugar de donde estemos para hacer una mejor República Dominicana. Y esperemos que empiece la pre-campaña, que la ley establece cuánto tiempo antes este proceso electoral. Falta mucho para eso. Concentrémonos en trabajar y en hacer una mejor República Dominicana. Será difícil. Será difícil porque, mire, mire el detalle. Esa es la esperanza, Gustavo Melano. No, no, será difícil porque nos tiene acostumbrado a otra cosa. Y mire por qué también será difícil, como apunta José María Reyes. En el PRM hay 21 aspirantes presidenciales. En la Fuerza del Pueblo hay tres. Y en el PLD hay siete. En el PLD está Francisco Javier García, Juan Ariel Jiménez, Francisco Domínguez Brito, Margarita Sedeño, Charlie Mariotti, Andrés Navarro y Abel Martínez. Pero aquí nosotros unificamos las elecciones el mismo año porque supuestamente celebrar a los dos años antes nos mantenían en campaña política. ¿Se superó eso? Entonces, en la Fuerza del Pueblo hay tres. Leónel Fernández, Omar Fernández y Radamés Jiménez. Y en el PRM hay 21. Mal contado. ¿Y qué es el primero 10 del PRM? ¿El PRM, los primeros 10? Sí. Cuente. Uno. Uno. David Collado. Dos. Carolina Mejía. Tres. Ramón Alburquerque. Cuatro. Guido Gómez Mazara. Cinco. Wellington Arnault. Wellington Arnault. Seis. Yayo San. Siete. Tony Peñaguaba. Ocho. ¿Cómo se llama esa señora? Josefina, por ejemplo. ¿Ya tiene dificultad? Josefa Castillo. No, no. Tengo que mencionar. ¿Ya tiene dificultad? No, no tengo dificultad. Sigue, sigue, sigue. De línea Ascensión. Para nada. ¿Cuál es? ¿Tú dices Josefa? Josefa. Josefa Castillo. No, no. Josefina Núñez, la que compitió con... Ah, ponte pa' ti. Ah, ponte pa' ti. La que compitió con Luis. De línea Ascensión. De línea Ascensión. ¿Y pero quién dijo que él aspira? Pero ajá. Perdón, yo no le he visto que él ha dicho que él aspira. Ah, no, no aspira. No, no, yo no le he visto. Yo no le he visto. Dice, lleva ocho, sigue. Lleva ocho, sigue. Te dije diez. Sí, le voy a decir más de diez. Sigue, me diga. Que yo le estoy ayudando, sigue. Sí, le voy a decir más de diez ahora mismo. Si usted hace tan difícil llegar nueve. No, 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 no. Yo lo tengo anotado todo. Ahora, pero, pero... Dice que Radamé no aspira a la fuerza del pueblo, Radamé. Radamé Jiménez. ¿A qué es que aspira él? No, nada. Dicen que tiene un proyecto, se está moviendo por el país entero. Me escriben aquí que no, que Radamé no aspira. Ah, le escribieron eso. Y que tampoco Omar aspira. Anda. Hubo alguien que dijo, ¿cómo que dice un amigo suyo, Radamé Jiménez? ¿Quién le dijo que Radamé no aspira a usted? Anda, madre. Me dijo que Omar no aspira también. Muy cercano al presidente. Le dijo que Omar no aspira a Radamé. Muy cercano a Radamé. No aspirarán ahora porque Leónel Fernández va a aspirar, pero... Bueno, pero no aspiran. Pero no aspiran. El profesor Radamé Jiménez, cuando le preguntan al presidente Fernández, ¿y qué del profesor Radamé Jiménez? Por ahí anda dando pésame. Y lo pone fijo. Pero lo ideal, a partir de lo que ha dicho Iván, ¿por qué está dando pésame? Lo ideal sería... ¿Por qué dice que está dando pésame? ¿Por qué anda abrazando gente? No, porque él, no sé quién asesoró a Radamé, mi amigo Radamé, de poner en Twitter, en X, fijo, un pésame que él fue a dar a un lugar. O sea, eso no... Si tú vas a dar un pésame, tú vas y lo pones. Le tenía mucho que decir. Pero no fijo. Eso duró como cinco días en Twitter. Que fulano de tal fue a dar un pésame. ¿Por qué quiere que eso quiera que fue ahí? Espéreme. Pero cinco días. Porque le dolió mucho. Porque le dolió. José María, retomamos. Carolina me lleva uno. David Collado dos. Ya yo sabía. David, tú lo mencionaste ahorita. Ese fue el primero. ¿Qué va a comenzar de nuevo? Voy a comenzar de nuevo. Espérese. Carolina Mejía uno. David Collado dos. Yayo Sanlo Batón tres. Guido Gómez Mazara cuatro. Tony Peña Guava cinco. Wellington Anos seis. Farideh Raful siete. Adolfo Pérez ocho. Roberto Fulcán nueve. Espérese. Desistió de eso. No, no. Desistió de eso. Espéreme. Roberto Fulcán nueve. Ramón Albuquerque diez. Hito Bisonó once. Delia Josefina Ortiz doce. Raquel Peña trece. Samuel Pereira catorce. Alfredo Pacheco quince. Feillito Superbí dieciséis. Anil Dabaque diecisiete. José Ignacio Paliza dieciocho. Pero no puede. Gloria Reyes se retiró diecinueve. Roberto Ángel Salcedo. No, no, no. Ya dije Enrique veintiuno. Ah, pero ajá. Ajá. Están ahí en la lista. Oye, no diga eso, Salvador. No diga eso. Mira, mira, mira. Perdón. Robertico no ha dicho eso. Adolfito los otros días desistió de eso. No, pero Adolfo lo dijo aquí. Perdón, perdón. Aquí lo dijo. Después de eso que vino aquí, lo desistió ahora. Pero lo dijo. Lo dijo. Pero no siga diciéndolo que lo dice. Sí. Pero tú lo estás poniendo ahí como que aspira. Sí, porque siguen tirando poses en las redes. No, eso no es verdad. No, eso no es verdad. Entonces, mira. Porque siguen tirando poses en las redes. Oye, Robertico no ha dicho eso. Robertico no ha dicho eso. No es verdad, Salvador. No es verdad. No es verdad eso. No es verdad eso. Espérelo. No es verdad eso. Le están haciendo la campaña. Se la montó su papá. Robertico está esperando otras cosas. De línea ascensión, no lo ha dicho tampoco. No lo ha dicho, pero... Anda, papá. No, perdón. No está esperando que vengan y se lo digan a él. No, no, perdón, perdón. Robertico yo no he visto que lo ha dicho. Partiendo del análisis de Giovanna, muy bueno. Bueno, yo aspiro a que lleguemos a un momento en que solamente hagamos cuatro o cinco meses de campaña y que dejemos de saturar a la gente con tantos afiches, tantas caravanas. Es que en Estados Unidos, ¿cuántos meses de campaña hacen en Estados Unidos y en otros países? Cuatro o cinco meses. Entonces, aquí saturamos a la gente cuatro años de campaña pura. Leónel Fernández le argumenta que tiene que fortalecer su partido porque es nuevo. Los de Pérez le argumentan que tienen que recuperarse porque el golpe fue duro. Lo bajaron de 60 a 38 y luego a 10. Y los del PRM alegan que ellos no pueden dormirse en sus laureles. Y entonces pasamos cuatro años en campaña. Todo el mundo atendiendo a lo suyo. Porque nadie se siente en confianza en una campaña de cuatro o tres meses. La campaña.